¿Qué ondas chamacos y chamacas? Yo soy Mesmo y estoy aquí con mi perrito Candy. Le cortamos su cabello hace algunos días porque se le enredaba mucho. Hoy tenemos otra colaboración con YesStyle, chicos. Hoy ustedes me van a calificar la ropa estilo asiático que compré de YesStyle. Así que en los comentarios ustedes van a dejar de una estrella a cinco estrellas. Así que si están interesados en ver los outfits que escogí de YesStyle, sigan viendo este video. Ok, chicos. Este es el primer outfit. ¿Qué les parece, chicos? Esta palda la compré en YesStyle y está larga. Es perfecta para el invierno. También pueden comprar una blusa de manga larga similar y con una diadema así para un look más femenino. ¿Qué piensan, chicos? Usualmente yo no usaría faldas largas, pero ahorita está de moda las faldas largas en Corea. Especialmente este diseño con los cuadritos. Pero ustedes, chicos, ¿qué calificación le darían? Yo le voy a dar un 4 de 5 porque usualmente no es mi estilo, pero de todos modos sí, definitivamente lo usaría aquí en Corea porque pues está de moda ahorita. Así que, chicos, si quieren usar la moda coreana, les recomiendo estas faldas largas con este tipo de diseño. También pueden usar unas minifaldas que ahorita vamos a usar en unos momentos. Así que ahorita regreso con el siguiente outfit y pues los veo en unos momentos. ¡Adiós! ¡Ah! ¿Qué les parece, chicos? ¡Wow! Me encanta este outfit. Me encanta esta falda. Esta minifalda se puede usar también en el invierno y en el otoño. Cuando es invierno te puedes poner unas mallas gruesas. Y pues, ¡Wow! ¿Qué piensan de esto? A mí me encanta. Se ve muy bien con esta blusa de manga larga negra. Pero también les voy a enseñar que se ve bien con otros colores. Les voy a enseñar con una blusa ahorita que también compré de YesStyle. Pero pues cualquier color se ve muy bien. Si no les gustan las faldas largas, también pueden usar esas faldas cortitas que también están de moda aquí en Corea. Quise escoger cosas que estuvieran de moda estos años. Pero estoy súper impresionada también con el tamaño. Me queda muy bien. Ahorita regreso, chicos, con la blusa anaranjada. Aquí está la blusita que acabo de comprar en YesStyle. Me gusta mucho este color porque es como muy de otoño, de tema de otoño, ¿verdad? Creo que se ve muy bien todavía con esta faldita. Creo que como que le faltan unos accesorios aquí como una diadema o algo así. Pero de todos modos, hermosísimo este outfit. Creo que le voy a dar a este outfit como un 4.5 de 5 porque siento que va a haber más outfits que me van a encantar. Pero véanle bien, chicos. Esta blusa súper, súper cómoda porque es de manga larga y está súper calientita. Muy, muy cómoda, chicos. De verdad, les recomiendo esta blusa. Y también esta falda porque el diseño ahorita está súper de moda aquí en Corea. Como acabaron de ver con la otra falda, las dos están de moda. Así que les recomiendo esto. También me gustó mucho que el tamaño me... Sí me quedó. Creo que ordené en mediano o algo así. Pero de todos modos, les voy a dejar toda la información. Así que véanle, chicos. Aquí le estoy modelando este estilo. ¿Qué piensan? ¿Cuál calificación le dan a este outfit? Pónganlo ahorita en los comentarios. Y pues vamos a seguir con nuestro tercer outfit. ¡Wow, chicos! Miren este vestido. Es estilo suéter y me encanta. Está hermosísimo. Me gusta, la verdad, cómo hace como esta figurita así, ¿verdad? Bueno, no tengo el cuerpo perfecto para nada, pero sí me gusta mucho cómo se ve mi cuerpo así. Aquí atrás tiene como un hoyito, así que les voy a enseñar. Me da mucha pena enseñarles, pero... Este... Aquí, ¿verdad? Pero también te lo puedes, este... Como con una cosita aquí te lo puedes tapar. Yo me lo voy a tapar aquí con una blusita por debajo. Negra también. Porque me da un poquito de pena, pero de todos modos me gusta mucho este suéter. Este se lo recomiendo con unas mallas y botas largas porque se ve súper, súper sexy, pero también súper elegante. Creo que este look es como súper sexy, pero también súper classy y chic. Especialmente con las botas largas. Definitivamente la calidad, pues, es muy buena. Está como gruesito y está muy calientito. La verdad, estaba como preocupada de que me iban a llegar como ropa que no era de buena calidad. Pero, wow, miren esto. Está hermosísimo el diseño acá. Y, pues, me gusta mucho esto. Así que, pues, vamos ya al último vestido. Este le voy a dar cinco estrellas de cinco estrellas porque, pues, creo que es mi favorito por ahora. ¿Ustedes qué piensan? Dejen en los comentarios. Y, pues, chicos, vamos ya al último vestido que es algo súper, súper sexy. Y ya llegamos a nuestro último outfit que es este vestido súper, súper sexy. Vean este material, chicos. Muy, muy suavecito, calientito. Así que creo que lo voy a usar para el año nuevo porque está calientito, pero también se ve sexy y elegante y brilloso. Le voy a dar, yo creo, a este cinco estrellas porque, no sé si pueden ver aquí, uh, que hay como una cortadita allí que se ve más, pues, más sexy. Y, pues, sí, creo que este es uno de mis favoritos. A todos los vestidos les di y faldas les di más de cuatro estrellas. Pero creo que, pues, este es uno de mis favoritos. Muy buena calidad toda esta ropa. La verdad sí me preocupé de recibir ropa que no era de buena calidad, pero estoy muy impresionada. Bueno, chicos, un favorcito porfis. No se les olvide suscribirse a mi canal y prender la campanita de notificación porque estos días YouTube no les está mandando las notificaciones. Así que, porfis, 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 vean bien si le prendieron o no la campanita. Y si no, pues, préndanla ahorita mismo. Déjenme en los comentarios saber cuál es su calificación de todas estas prendas. Nos vemos pronto, chicos. Cuídense y nos vemos pronto. Bye.